Ah, ah, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh Hey, tú no estás interesado en mí No hay nada de atracción, ah, entendi Todo está bien, solo olvídalo No esperas, no olvides mi querer Ah, no sé por qué Pero tiemblo de tanto amor por ti No puedo explicar lo frustrante que es amar No te expresaste, no sé si te entiende Y quiero ser capaz de ver tus sentimientos Es lo que quieres, no puedes solo decírmelo No entiendo nada, es muy extraño, también ambiguo Y solo se preguntarán todos esos de bueno que tendrán Y ni siquiera lo sé yo Esto solo es un amor, un amor, un amor que de pronto desbordé Ah, 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 oh, eh, 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 oh De todo volví a escapar Muy suave esta crisis va Pues mi destino junto a ti se escribió Perdona mi amor Sé que me excedí otra vez No puedo ya decidirme Por una parte Yo solo quiero amar todo lo que eres por dentro Incluso si te parece una terrible opción No importa seguir así El amor te canto Es una broma ¿Qué te pasa? ¿Esto es algo de por siempre? Todos me preguntarán Pero a mí nunca me ofendió Si nuestro amor me lastima, te juro, de nuevo me levantaré Es muy genial que lo entiendes Todo el mundo se puso a hablar de nosotros, ¿ves? A dulceza me ama No sé si es un riesgo ¿Qué problema tan inmenso? Contra el viento florece ahora mortero Sigue habiendo y lleno de algo malo Se esfumó, eres difícil de tratar Te oí, dudo Amar es un desastre Aún así no hay nada que pare todo mi amor Ven, dímelo Es muy simple y me engañaste No te expresaste, no sé qué entiende Y quiero ser capaz de ver todos tus sentimientos Que ya no quieres No puedes solo decirme no No entiendo nada Estoy extraño También amigo Eres como un castigo Que solo te trae el dolor No cuidas lo que siento por ti Ya que solo es un amor Un amor Un amor Que por ti me esparce Y los siglos siguen llegando A mí no puede ser A, a, o, e, o, e, o, e, o, e, o Dime qué pasó No entiendo yo No puedes explicármelo A, a, o, e, o, e, o, e, o Por ahora solo te pido que tú me lo vives A, a, o, e, o, e, o, e, o, e, o Tu corazón no se volverá a inquietar Ni un momento más Ni un segundo más Solo quiero estar tranquila Así que quédate conmigo siempre ¡Suscríbete!